¡Suscríbete al canal! ¡Soy Ribbit! ¡Encantada! ¿Qué estás haciendo? Nada. Estaba pensando en construir el Dimensionador y salvar ambos universos. ¿Estás nerviosa por conocer a Ratchet? ¿Qué? Sí, un poco. Es muy agradable, en serio. Y cuando construyamos el Dimensionador nos ayudará a dar con el Dr. Nefarius. Vale. Parece que nuestra aventura se acaba, tuercas. Ratchet, tú y el Dr. Nefarius volveréis pronto a vuestra Dimension. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Guerreantes están a la orden del día. ¡Cómo me gusta un buen lanzacohetes! ¡Vuelve a por tus mejoras cuando la hayas subido de nivel! ¡Vuelve a por tus mejoras! ¡Vuelve a por tus mejoras! ¡Eh! Sí, hola. Aquí está Clank. ¡Oh, colega! Estoy bien, Ratchet. De hecho, empieza a gustarme mi nuevo aspecto. Que sepas que me lo encontré así. Sabía que no le harías daño a Clank. Al fin y al cabo, tú eres yo. ¡Oye! ¿Por qué crees que tú no eres yo? Bueno, tengo una explicación bastante fácil. No la tienes. No la tengo. Oh, perdona. Ribet, esta es... Kit. No sabes qué ganas tenía de conocerte. Ah, yo también. ¿Eh? Ah... Supongo que es hora de arreglar este lío. ¡Je! ¡Ja! Oye, ¿quieres, um... Oye, ¿quieres, um... ¡Eh! ¡Oye! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Doctor Neparius Es que esta dimensión me adora Mis problemas se rinden y se entregan solitos ¿Cuántas veces lo habéis vencido? No las suficientes ¿Puedo probar? Tú misma ¿Qué estás haciendo? La sangre es Único hierve de la Acción Cuando el único El inigualable Emperador de varios Entra en la arena ¿Y Baggy? Lista ¿Otro Lombax? Menos mal que en esta dimensión nunca pierdo ¡Eso ya lo veremos! ¿De qué es? ¡Dura! Vamos a caldear el ambiente ¿Por qué los Lombax son tan versátiles a la vez que tan insufribles? ¡Duele de una vez! ¡Y déjame disfrutar de mi reinado! Esto no pinta bien ¡Controlado! ¡Estoy perfectamente! ¿Qué has hecho con el Emperador? No he llegado a conocerlo ¿Por qué? Yo soy... ¡El Emperador! ¡El Emperador! ¡Sí! Totalmente convincente No permitiré que ni tú, ni Brachet, ni Clash ¡Eh! ¡Vale ya! Quien quiera que lleves a la espalda ¡Cierre va! ¡Que me mueva, Gloria! ¡Horra! ¡Un público exigente! ¿Qué tal un cambio de escenario? ¡Dos contra uno no es justo! ¡Aquí te quiero a este! ¡Egenie equipo! ¡Gran tarbonito! ¡Estás... no sé... ¡Saltas! ¡Sí! ¡Soy de aquí! ¡Una anécdota! ¡Ah... bueno, mejor me centro! ¿Estás de chachara? ¡Vale! Tú pinta que no soy una amenaza ¡Te vas a enterar! ¡Muchita! ¡Cusación es bola! ¡Vuestro Emperador! ¡Brillante y poderoso que nunca! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Apérr! ¡Muchita! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya basta de tanta insolencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Menudo combate! ¿Se ha terminado la diversión? ¡Venga! ¡Un aplauso para Rive por su primera victoria! ¡Cuánto me habría gustado venir antes! Sin embargo, me complace anunciar que he terminado de neutralizar a mis enemigos. Con la excepción del Capitán Quantum y... En fin... Cuando oí que la Lombax Rebelde estaba luchando contra mí, solo tuve que... ¿Venir a ver cómo el universo celebraba tu derrota? ¿Quién está de celebración? ¿Esa gente? ¡No! ¡No! ¡Espera! Llevo años combatiendo rebeldes. Deja que te ayude a eliminarlo. Ah, mi... peculiar admirador desea ayudar. ¡Qué tentador! ¡Vamos a hacer lo más interesante! ¿Un juego casero, quizá? ¡Va a ser gaso! ¡Tengo que llegar antes que él! ¡Iremos contigo, Ratchet! ¡Hay que encontrar a Quantum! ¡Es el último rebelde de la lista! ¡Hida, Ardolis y hablad con Pierre! ¡Os llevará hasta él! ¡Espera! Si queremos enfrentarnos al emperador, tenemos que conseguir todos los recursos posibles. Tienes razón. Nos pasaremos por la arena antes de irnos. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Esta noche, Furco Jr. someterá a Ribet a la prueba definitiva! ¡¿Cómo se los ingeniará?! ¡Luchando contra el solo un Ejecutor! ¡Toma! ¡Así se hace! ¡Te voy a hacer un picadillo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Esto ha picado, colega! ¡No hay gusto! ¡Atenas bien el capitán! ¡Acomo! ¡Bravo! ¡Disparando a la bola de pedro! ¡Atenas bien! ¡Pontero! ¡Vaña seré muy fuerte! ¡Atenas bien! ¡Ah! ¡Atenas bien! ¡Atenas bien! ¡Ah! ¡Atenas bien! ¡Ah! ¡Quedan cinco trepidantes linchamientos! ¡Suscríbete! 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 ¡Para que el Emperador va a volver porque haya salido en las noticias! ¡No porque colapsen las dimensiones, ni...! El Emperador siempre ha supuesto una amenaza para nuestro universo. Tenemos que impedir que consiga el... ¡Ahora seguimos! ¡Talmina al enemigo con el bombardero! ¡Diversión explosiva garantizada! Lo siento. No hay celdas disponibles. Pero madre mía, que raro Como decías, el emperador siempre ha supuesto una amenaza para nuestro universo Tenemos que impedir que consiga el dimensionador antes de que lo destruya todo No me decido entre un nebula rosa y un refrigerio Vamos a necesitar un nuevo sucio pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!